Tras un cuadro febril, un cambio brusco de temperatura o por debilidad del sistema inmune, podría aparecer un herpes labial. Esta es una infección causada por el virus herpes simple tipo 1 y puede comprometer los labios, la mucosa oral, la boca, las encías. Está asociado con dos tipos de enfermedades en general, la gingivoestomatitis herpética primaria y el herpes labial recurrente o secundario. En esta nota doctor en casa vamos a desarrollar en profundidad este tema y le daremos importantes consejos, no se lo pierda. Gracias Claudia por la invitación, hola amigos. Fíjate que es una pregunta bien frecuente en dermatología los herpes. El herpes es un virus y el herpes siempre tiene variantes. Nosotros normalmente le hacemos el virus 1 y 2. El herpes simple normalmente se contagia al nacer. A los 5 años de edad la mayoría de nosotros ya estamos contagiados por alguna forma de herpes y muchas veces no tomamos de zampolla, esa vesícula, todos los síntomas que dan el herpes, que mucha gente lo llama un fuego. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por ser de zampolla, que arde, duele, que demora entre tres a cinco días en cicatrizada, que puede crecer en algunas personas y sobre todo en los niños, da problemas incluso en la alimentación. Es bien característico y generalmente se asocia a procesos de inmunosupresión, es decir, de baja de defensas. Querido Claudio, el herpes, tanto el 1 como el 2, están en el ambiente. Es como que digas dónde está el COVID, dónde está la influenza, dónde están. Los virus están en el ambiente y ellos necesitan otro humano para que los contagien. Entonces necesitan un vehículo, contacto directo, a veces los besitos, la saliva. ¿Se acuerdan en la época que nos saludábamos bastante de veces una fuente de infección importante? Una vez que uno se contagia, el virus queda latente en los nervios cercanos y solo necesita que te bajen las defensas para que él se florezca de nuevo. Por eso uno siempre le dice al paciente, todos, la población, la gran mayoría, a los cinco años ya tenemos herpes. Después, adulto, uno dice, a mí nunca me sale, pero de niño debía haber tenido al menos un episodio o algo, un episodio chiquito que no se dio cuenta quizás. Quizás le dio un poquito y no pasó a gran cosa. Pero él es un gran aprovechador, queda latente en los nervios y cuando te bajan las defensas, por ejemplo, te da un cáncer, te da una depresión grave y las defensas tuyas no funcionan bien, él te ataca. Incluso el sol, cuando uno se insola, da baja de defensa local y el herpes se florece. Así es que el herpes se contagia, sí, pero la forma de contagio directo en el adulto ya no es tan importante como en los niños. Entonces, nosotros protegemos principalmente es a los niños, de no darles besitos, de no tener un contacto directo, sobre todo con alguien que tiene alguna herida o alguna infección. Cuando uno habla de gingivoestomatitis herpética primaria, nosotros estamos hablando de la primera crisis de herpes que tiene. Entonces, depende de las defensas mucho del bebé para que solo quede un poquito inflamado una mini vesícula o para que el niño se le inflame todo el labio, no pueda ni hablar y esas ampollas de herpes se contagian hacia adentro. Inflaman todas las encías, la lengüita, el paladar y contaminan la mucosa dentro. Entonces, es un cuadro bien difícil de manejar porque el niño no se alimenta, como generalmente son lactantes, cuesta que se recuperen, cuesta que se alimenten y entonces necesitan tratamientos y acompañamiento. Normalmente, cuando el niño tiene buenas defensas, no hay problema. Ahora, existe una excepción, imagínense, existe un grupo de gente que específicamente tiene una dificultad en defenderse contra ese virus herpes. Entonces, una persona sana, inmunocompetente, que es comer bien, que tiene una buena alimentación, que es relativamente sano, pero su sistema inmune es deficitario para los herpes. Esas personas es mucho más alaral, con mucho más florido y cada vez se va repitiendo más los cuadros herpéticos. Cuando hablamos de tratamiento del herpes simple, nosotros tenemos que comprender que es un virus que está en nuestra naturaleza, que la mayoría de individuos no necesitan tratamiento para el herpes. Es un proceso autolimitado que en tres a cinco días, él solito se va a resolver. Y eso pasa en la mayoría de pacientes. Pero en un grupo reducido de gente, en la prima infección, como hablamos de la gengibroestomatitis o cuadros que ya se hacen muy floridos o que son muy graves de extensión, necesitan tratamiento. Para eso, los derivados, tienes que ir al dermatólogo para que te prescriba tu aciclovir, tu balaciclovir y se asocia a un sinnúmero de cuidados que hay que tener. Ojo, un llamado de atención a todas las mamás porque todas compran esa cremita de aciclovir que nosotros sabemos que no tiene un impacto en una efectividad en el herpes. Todo lo contrario, tienen que evitar tocar la lesión o cualquier cosa porque se contagia al dedito del paciente, al dedito de la mamá, porque es infecto contagioso. El contacto directo con la vesícula hace que crezca más esa vesícula. Vas a tener que ir al dermatólogo. Existen formas de tratamiento también para aquella gente que tiene cuadros herpéticos de repetición. Aquella persona que le da más de tres episodios de cuadros de herpes, necesita el dermatólogo, necesitas estudiarte. Cuando hablamos de herpes simples, estos virus son nuestros compañeros para toda la eternidad. Yo siempre le digo a la gente, no te pongas chiste. Muchos son parte de nosotros. Ellos no van a ser nunca eliminados. Ellos van a quedar latentes en los nervios. Y es importante controlar mucho las defensas, la inmunidad, comer bien, hacer ejercicio, no tener cuadros depresivos y mantener una vida relativamente sana. Evitar los cuadros de inmunosupresión excesivo principalmente para que el herpes no te ataque. El herpes se queda latente en tus nervios y solo se activa cuando tú bajas tus defensas. Entonces, si tú te imaginas que el herpes va a poder ser eliminado de tu cuerpo, es imposible. Es como que nosotros me digas, Natacha, quiero que elimines el propinium bacterium, al vez de que produce el acné. No, porque todos los dudamos. Mientras vivamos, vamos a tener de compañero esas bacterias, esos hongos, esas levaduras y esos virus que están para defendernos en algunos casos, pero cuando se desequilibra la flora cutánea, el individuo, el cuerpo humano, ellos terminan atacándonos. Entonces, lo importante es conservar ese estado mental, físico, saludable para que tu cuerpo se defienda adecuadamente. Cuando hablamos de herpes labial, la mayoría de individuos han tenido una vez en su vida, como les expliqué, el herpes. Y un grupo pequeñito, que son aquellos que no tienen buenas defensas para el herpes. A veces son sanos, pero la mayoría de gente es aquella gente que tiene un punto débil. Por ejemplo, tiene HIV, tiene alguna forma de cáncer, tiene algún grado de desnutrición o anemia. Aquella persona que su grupo familiar es sensible al herpes. Aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes son aquellas personas que son más sensibles a que el herpes le dé varias veces al año. Y hay gente que, por ejemplo, está nerviosa y el herpes no se le cura, no se le pasa, no se le pasa. Esa gente necesita tratamiento. Si te tienes de una a tres crisis de herpes labial, es considerado un poquito fisiológico porque que te dé tres veces al año no es tan importante. Pero si tú tienes cuadros de herpes todos los meses, más de tres episodios en el año, tú ya necesitas ser estudiado por tu dermatólogo. Tenemos que estudiar la inmunidad, empezar a hacer tratamiento, porque cuando uno no trata bien el herpes, no quiero asustarlos, pero contamina los nervios y da grandes complicaciones que pueden llegar a la invasión del nervio que puede producir en el caso de la carita. Formas de parálisis, ya puede dar incluso alteraciones como ceguera. Cuando el herpes simple salen en las partes del cuerpo, puede invadir los nervios cercanos y dar dolores neuríticos graves, ya. Entonces, no lo subestimes. Si bien puedes compensarlo fácilmente, necesitas trabajarlo, necesitas que investiguen la causa de ese herpes recurrente, ya. Cuando hablamos de los consejos para prevenir el herpes, te voy a decir, por ejemplo, mantén tus labios hidratados, los labios de tus niños hidratados, el labio seco permite una puerta de entrada para que se contamine más fácilmente. Ojo con las insolaciones. El sol por sí solo produce inmunosupresión en el local. Por eso mucha gente se va a la playa, vuelve del viento en moto, y ese viento, ese frío, ese sol, es el que activa el herpes, ya. Recuérdese que está latente. Esa es una cosa importante. Ponerse protector labial, ojo con los papás para que no den besos a los niños, sobre todo si tienen algunas sospechas. Si ya te arde, si tú sientes que te está ardiendo el labio y tú eres portador de herpes, no des beso a nadie, no le des beso menos a un bebé. Ojo con las mujeres embarazadas, las personas que están con cáncer. Si yo tengo un herpes, es un contaminante, es un virus que a pesar de ser buenito, digamos, entre comillas, él puede ser traicionero cuando son inmunosuprimidos, ya. Entonces, evitar el contacto directo del besito al bebé recién nacido, siempre es bien preocupante eso. Lógico que cuando ya está herido, cuando está en polla, yo me imagino que por sentido común la gente no da beso. Pero a veces suele pasar, los niños grandes no se dan cuenta que tienen que proteger al chiquito. Entonces, cuando uno tiene un hijo que ya está contaminado con herpes, yo siempre digo, protégale la zona con vaselina, evite líquidos ácidos para que no siga creciendo, lave bien los dientes, evite las sustancias alcohólicas para como colutorios, mantenga como una sustancia acética. Acuérdese que las cremas antivirales no tienen efecto a nivel tópico. Debemos mantener íntegra la mucosa labial, la submucosa, la mucosa oral, lavar bien esos dientes de nuestros hijos si están enfermitos, evitar sustancias alcohólicas abrasivas, el tomate, el limón, la piña, todo eso que va todavía a seguir hiriendo esa zona. Recuerden que el herpes simple es autolimitado, normalmente debe irse tres a cinco días, pero si los niños o las personas que tienen las defensas bajas empiezan a tener graves problemas, tienen que ir al dermatólogo para poder hacer un tratamiento correcto. El herpes labial se propaga fácilmente de persona a persona y se puede propagar incluso cuando no se tiene una lesión activa. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, se calcula que dos terceras partes, fíjese, de la población mundial menor de 50 años están infectadas por el virus del herpes simple tipo 1. Por esta razón, desde nuestro programa recomendamos evitar que las personas que tienen esta lesión activa estén cerca de bebés y niños, ya que este cuadro puede desarrollar en ellos problemas muy muy graves y consecuencias obviamente para la salud de ellos y las personas que lo rodean. Esperamos que estos consejos que hoy día le dimos en el programa sean de muchísima utilidad para usted. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Suscríbete al canal!